Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar la mitad que nos falta del Paseo Santa Lucía. Como recordarán, en el video pasado vimos un recorrido, pero no era todo el Paseo Santa Lucía. Entonces ahora quiero presentarles la otra mitad. Entonces este video sería la segunda parte del Paseo Santa Lucía. Espero que este video les guste y si es así, regalenme un libro. Gracias por acompañarme en cada uno de mis videos, en cada uno de los recorridos. Gracias. 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 Si ya estás suscrito. Nos vemos. En el siguiente. Video. En el siguiente. En el siguiente. En el siguiente. En el siguiente.